¿Así? Vamos al gato Si Ahí es para mí es un culo Está el culo ahí Tengo que ir ¿Te tenés que ir? Tengo que ir Bueno, entonces andate Yo también me tengo que ir Porque se me está quedando sin batería Adiós Adiós en la cuarentena ¿Sigues ahí? Adiós 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 Sólo es difícil Así Adiós 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 ¡Gracias! 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 Con materiales... Un poquito más... ¡Gracias! 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 Si no es muy alto, no creo que... ¡Gracias! 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 Como es que no hago nada no hago nada No, no. No sé qué hacer. Si la gano, voy a llorar. O sea, va a ser doble título. O sea, ganando. Con, qué sé yo, una kill. Solo su fusil. Y solo versus tubo. Porque al Lauti no le entró la partida. Y se salió. No podía jugar más. Así que si la gano, perfecto. Mira la zona que es grande que es. Y quedan ocho, doble. ¿Y eso qué? Está volando, doble, en eso. Murieron dos. Siete. Yo digo que cuando caigan en el helicóptero, lo que voy a hacer va a ser... Cosa, voy a... A ponerme arriba de un árbol. Yo digo que tengo que bajar un poco más. Ok. Yo sé que ahí hay gente ahí. Y hay gente ahí peleando. Tal vez no me vean por los árboles, ole. Me quedan cuatro. No creo que me vean por los árboles, ole. Y voy a caer arriba de esos árboles. Quizá la más chica pasó una flor. Rápido, rápido, rápido. Tengo un lanzadera, ole. Y aquí hay gente ahí. No creo que hay gente ahí. Acá, acá, acá. Quiero a quedarme aquí. Murió alguien Me quedaría en tres Tres, me quedan tres, boludo Alguien, o sea Me quedan tres Alguien más está solo ¿Qué pasó? ¿Viste eso? Al tubo, boludo Tengo miedo porque cuando mora Al que está solo Va, de seguro los mata a todos Ay no, no, me quedan dos Amigo, no No Mierda Están, están Me parece que están Están Que no son compañeros Alto, hubo, ¿no? No, me secundan secueto, ¿eh? No, no, no Voy a tener que ir bajando un poco, ¿eh? Porque si no Es que Las zonas con más chicas Si me empiezan Si es que me empiezan a disparar Ahora la zona no para O sea Tengo que ir bajando un poco Las zonas con más chicas Vuelo, ¿no? Pero No, no, no No, no Están solos, ¿no? Primero que se maten entre ellos, ¿no? Si bajo y le pego con la hélice, boludo... Por favor, que muera, boludo. Es que yo si es PvP... muero. No tengo materiales, eso es lo único que me falta. Si tengo materiales, perfecto. Eso sería muy bueno. Yo tengo botequines, boludo. O sea, puedo hacer la... Mátense, boludo. Lo van a bajar. Yo voy a bajar un poco. ¿Dónde está? Amigo, solo ver sus nudos Solo su fusil Y en el helicóptero Con cero kills Partida épica gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, comenten, denle like Compartan, que les vaya bien en la cuarentena Quédense en sus casas Díganle al presidente que cancelen los vuelos Y nos vemos, adiós